Los trabajos en el Parque Central de la Parroquia, conocido como el Parque de los Monos, avanzan en beneficio de sus habitantes. La remodelación de este espacio se realiza con el objetivo de mejorar el ornato de esta parroquia, por lo que se ha retirado la antigua construcción y estructuras que existían anteriormente, para preparar el terreno y adoquinar lo que será el nuevo piso, respetando la vegetación, por lo que los árboles se mantendrán en su mismo lugar. Y estamos, por tanto, ahora interviniendo ya con la readecuación del parque. Como se puede observar, hemos retirado de pronto los pisos, que estaban sumamente deteriorados, ya muy antiguos. También hemos retirado un pedestal que existía en el centro, seguramente se pensó colocar un monumento, pero nunca se ha colocado ninguno. Y vamos a hacer un parque un poco más amigable con los ciudadanos. La obra cuenta con una inversión de alrededor 120 mil dólares, y se espera entregar a los moradores en un periodo de tres meses. El diseño de la remodelación de este parque está enfocado en trabajos que complementen el atractivo natural, pero sobre todo que facilite el hábitat de los monos, que han convertido a la parroquia en su hogar. Y estamos más o menos con un avance del 30% hoy aquí en lo que es de la obra. Tenemos nosotros en el diseño, son dos casas para los monos, tenemos una plataforma que es el comidero para ellos y asimismo una pileta. Misaguayí es una parroquia conocida por ser un importante atractivo turístico de Napo, y con estos trabajos que se ejecutan a través de contrato con la empresa Ortiz Construcciones, permitirá dinamizar el turismo e ingresos de quienes hacen de esta actividad su fuente de trabajo. A élite ve la televisión pública de Napo.